hola bueno muy buenas tardes muy buenas noches muy buenos días por ahí dependiendo el horario que me miren saluditos a todos por ahí bueno miren aquí este carro ya lo conocen en un vídeo un vídeo penúltimo que les hice entonces este bueno lo he hecho andar porque si ustedes vieron el vídeo que es el tanque de gasolina todo fue ese problema pero le echamos a andar en ese día pero como yo este como les comenté este yo lo compré y decidí comprarlo para que se quedara conmigo acá entonces este una persona ha decidido vendérmelo y le arreglé eso pero como es mío no he estado trabajando en él mucho mucho tiempo son ratos porque he tenido trabajo y ayer sábado nos tocó salir a trabajar afuera nos llamaron que fuerturamos a fuera trabajando en unos carros entonces este ya no puede estar aquí en la casa no 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 grabé de hecho hice una en vivo pero pues lo hice en el tiktok entonces éste aún en la semana me puse a poner lo que es el escape no sé si lo oyeron se recuerdan que lo prendí y éste no tenía nada de escape abajo un catalizador ni nada pues entre semanas le soldé lo hice haciendo todo eso y bueno hace unos momentos se cambié aceite le quité el aceite quité todo pero quita las bujías pero miren cómo salieron las bujías y pueden ver las bujías miren cómo salieron todas 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 están iguales así nada de que vamos a decir una está limpia una no todito entonces esto es problema de de este gasolina mucha gasolina muchas gasolinas pero estas bujías son las 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 viejas que tenía ya le puse las nuevas las metí hace unos momentos miren entonces éste éste vamos a hacer unos chequeos antes antes de de hacerle algo pero para mí que está bien lo que es este puede estar bien o sea no yo descarto esto siempre es me ha tocado este pero la mayoría de veces que me toca el map sensor hace muchas explosiones la mayoría de veces que los he quitado porque me hacen muchas explosiones pero puede pasar también que se dañe y eche mucho mucho gasolina cruda esté mandando diferente señal él es porque aquí esto para lo que es el sensor sensor que controla el aire va también aquí para ti mismo pero también miren aquí atrás en esta parte de atrás en estos 3.0 tenemos aquí aún no son el bulbo de presión el bulbo el bulbo de temperatura el sensor de temperatura de éste de éste y muchas veces ese hace que o hecha demasiado gasolina o no quiere prender en la mañana le da así le da así le da así o tarda para aprender entonces éste es el encendido en frío que le llaman en este carro es el séptimo inyector ok entonces el sensor de temperatura yo siempre cambio los dos lo que es el que controla la temperatura del motor y el sensor es que controla cuando esté frío que inyecte gasolina para que prende para que prenda al estar taso entonces se ve que el carro está muy bien de todo entonces vamos a hacer nomás un chequeo de todo lo que son vacíos como hasta estar echando aire ahorita a todos estas válvulas creo que las chiquenes en esa ocasión y están buenas pero vamos a buscarle las tres válvulas vamos a checar esta está y la de acá abajo que son las válvulas que controlan los gases ok entonces éste porque esto no me gusta siempre que me ha pasado en esto como les digo la mayoría de veces son cambio el sensor y ya se quita otro problema es éste cuando no hay el suficiente cuando no hay suficiente vacuum en este lado entonces alguna manguera rota o algo que el vacuum esté escapando por un lado entonces no no quita no remueve la pero no baja la presión porque éste acuérdense que éste cuando está prendido normal tiene que tener vacío entonces cuando aceleras pierdes el vacío este se pierde acelerado para caiga la presión en los inyectores que debe de haber pero vamos a empezar a hacer unas cositas ahorita y hacer un chequeo vamos a poner nomás el manómetro vamos a traer un manómetro un manómetro ahorita y vamos a empezar a checar a ver qué está pasando ok bueno ya tuvimos a traerlos los relojes para checar los vacíos miren estos vacíos en todos los motores tiene que estar en el de dice motor normal está en verde ahí entre 18 y 20 y 20 grados de de vacío ok entonces a veces este cuando cuando le señalan la parte está de abajo es porque el propio tiene problemas y pueden ver lo voy a acercar que dice a tiempo late timing ok que esto está tiempo a mal tiempo en lo que es lo que es el tiempo ok entonces habría que ajustar cuando están en estas en este lado habría que ajustar lo que es el tiempo dice este ley light in quiere decir que está ha tardado el tiempo ok o puede ser también cadena de tiempo que esté un poco floja cuando ésta se queda nomás en 15 ok pero ahorita le vamos a hacer unas muestras ustedes lo pueden hacer esto lo pueden hacer manual pueden checar este lo sacan ustedes la mayoría de casos cuando lo traen sin que éste está trabajando bien no va a estar no va a estar este retornando la gasolina con facilidad hacia el tanque y va a ser acumular demasiada presión en los inyectores y es cuando ellos esté o se quedan que no debe verdad quedarse liqueando pero la demasiada presión daña daña o pueda de que venza lo que es el resorte del pistón del inyector cada inyector acuérdense que tiene un cilindro que con el positivo está regresando porque es un sensor electrónico entonces cuando la computadora le da le da señales de tierra está haciendo el disparo dependiendo la velocidad que el tps le comunique la apertura y el tps eso es la velocidad de los disparos pero la mayoría de veces que les digo que yo he tenido problemas por eso es porque se llama se me ha dañado el diafragma ya no trabaja o también pasa de que él no acumula presión por por falta de estos ya les he hablado bastante sobre de los de estos reguladores miran este tiene que checarle acá vamos a checarle con este como checarle con este antes vamos a cambiar la manguerita acá miren este se checa acá así le vamos a poner este vamos a meter este acá y éste tiene que quedarse arriba ahí tiene que quedarse lo tienen que dejar en 20 y no tiene que moverse eso es para checar que los reguladores estén bien el reloj regulador de gasolina acuérdense que es cuando ustedes tienen el motor en relante y él va quien está abriendo haciendo espacio para que la gasolina se esté regresando al tanque cuando ustedes aceleran cuando ya levanta el acelerador se pierde el bateón aquí se cierra y la presión está acumulada sólo al inyector entonces por eso es que en muchas ocasiones me ha tocado de que éste se dañe y hace de que de que me esté quedando la bujía demasiada negra demasiado así como le digo son varias cosas en el maps sensor me ha pasado los sensores de temperatura pero en más ocasiones es esto este se daña se daña bastante seguido porque se está abriendo y cerrando abriendo y cerrando y es una válvula adentro de tiene un resorte una válvula de en de cartón aquí hay miren esa porque eso hace que no se caiga el aire miren entonces ese diafragma tiene que estar bien para que esté funcionando esto entonces entonces algo muy importante es checar todos los vacíos que estén bien estas líneas en el 3.0 la mayoría de carros muy viejos porque sudan y agarran agua se oxidan por la parte de adentro siempre les recomiendo que son de en todas las líneas que despeguen una por una y las vayan limpiando una por una la despegan la vayan limpiando para que estén bien otra de las cosas son los 10 bit son los tres sensores que van a caminar aquí llevo tres sensores en esta área el primero se encarga de la válvula de abajo y ese se encarga de la válvula de abajo ese sensor el segundo sensor se encarga del regulador miren está el vacío que agarra el vacío que agarra del múltiple y va al 10 vídeo al sensor este y éste le manda le manda este a la válvula de la y si el aire acondicionado y la línea sale hacia ésta es hacia el regulador esa el de en medio el que este que está en medio controla el aire el aire el aire el aire acondicionado que hacías que acelere cuando prende y controla el regulador por eso es un aire continuo ok entonces aquí va a haber para ver aire acá para cuando el motor usted le pone el aire acondicionado el aceleró entonces este esta manguera pueden ver acá está para la válvula de la y si y la que sale por la parte de atrás viene a dar aquí al regulador esa es la válvula y esa es la válvula segunda el 10 bis secundario el tercero el tercero el tercero es de las válvulas el número tres es de estas válvulas que este vacío no empieza en estas dos líneas empiezan estas dos líneas termina en la primaria ok de la primaria de la primaria tiene que estar trabajando esta hay que checarla por la parte de abajo ahorita les voy a explicar cómo se como se llegan también para saber que estén bien entonces ésta sale aquí me sienta sale aquí entra y se mete y entra en el tercero ok entra en el tercero entonces ya allí controlamos la egr con computadora o que desde allí ya sale del sensor ese ya viene viene se mete otra vez y viene a salir acá porque entonces ésta egr está controlada ya por el sensor acuérdense que la primera la primera salen las dos líneas a este y aquí sale una al sensor al tercer sensor del tercer sensor viene ya ya controlado por la computadora el diafragma este para los gases ok entonces hay que ver que ésta esté buena ya que ya les explicado como como se checan estas éstas es bien fácil lo mismo lo mismo se mete vamos a quitar de éste vacío vamos a quitar esta línea entonces esto lo ponemos allí es bien fácil de calar y también lo mismo operación la misma operación que se hace en los de en contra válvulas si me desconecto ahí también eso sería mientras la aguja no caiga esas señas que están bien ok entonces éste éste se checa por la parte de abajo se hace la misma operación pero por la parte de abajo ok y hay que como les estaba les como los estaba diciendo hay que estar seguro que todas que todas las líneas no estén tapadas y hay que estar si están tapadas supongamos a suponer que una de estas líneas que viene acá de las dos que vienen a dar a la egr primaria una de éstas esté tapada ya no trabaja tiene que estar las dos se desconecta aquí en las dos y se desconecta al final acá y se les echa aire y que no van a estar quebradas por la parte de abajo que de las líneas estén bien si es posible cambiar de como yo tengo que menos tengo de éstas entonces cualquier cosa que salga mal voy a las cartas le pongo todos los vacíos porque a veces se quiebran por acá y este carro estuvo muchísimos años tirado creo que del 96 no sé que está tirado entonces es muchísimo tiempo y miren como lo he dejado como lo he dejado de limpiecito todo por todos lados porque me gusta está muy bonito y me quedo muy limpio todo lo lave bien el motor bueno entonces como les iba diciendo hay que estar seguro que estas líneas estén bien y todas las que salen de camino en estas líneas esta es pues ya sabemos que esa línea va para el control del volante para controlar la velocidad del volante y está estas válvulas también se las recomiendo que ésta solo circula hacia un sentido el aire que entra aquí que estén bien las líneas entonces hay que se desconecta de acá y acá abajo y se checa la línea y para que no se pierdan vuelvan a poner las líneas acá y lo mismo las esas que entran por abajo miren todo el manojito que entra por abajo una por una como les digo una por una de esas son estas son estas líneas que están aquí miren que sería una 2 3 tres líneas y aquí abajo hasta la otra estaba trabajo también entonces aquí están las tres de ese manojito es de tres líneas de manojito de tres líneas son una dos tres esas líneas que tienen que estar limpias por la parte de abajo limpiecitas entonces como les digo si tienen miedo a perderse agarrar una por una una quitar que éstas están estos caños son los que se oxidan se oxidan por dentro y se tapan entonces por eso es que muchas veces no pueden la gente apagar la válvula porque se daña se tapan esas y también estos estos sensor citó miren estos se limpian se pueden abrirse y checarlos con positivo y negativo tiene que hacer tiene que activar cuando usted le pone negativo positivo en una batería 12 voltios lo activo y él tiene que sonar entonces tiene que abrir y cerrar eso hace que esté bien pero muchas veces se oxida por dentro se pudren esos dos de esos pasos y ya no funcionan entonces muchas veces me dice la gente yo le cambié la válvula yo le hice todo y no y me sigue prendiendo el código el código de la egr entonces eso es el problema hay que cambiarla o hay que limpiarla tratar de arreglarlas esas que están ahí de como les digo son tres la primera es del de la de la egr de abajo y adentro de la del manifold la segunda la segunda ya les dije que era del de ley sí y del regulador de gasolina y la tercera que de la egr ok mucha gente me ha explicado perdón me ha comentado también cómo cancelar la egr la egr es muy fácil de cancelar de cancelarme se corta se saca de aquí se corta y se le suelta una tapita a este o se sella este pedacito o se le hace la taparita y se sea el canuto que entra aquí adentro también ese se los encargo que si ustedes están en eeuu si necesitan hacer el moche y todo eso está que en esta siempre saquen esta y porque ésta se hace gruesa de pura tierra el que va acá adentro llegas como hasta la como hasta la mitad de una flecha que va adentro esa se daña entonces aquí te quitan esos tornillos de acá esos dos se sacan y se limpia ok pero como les digo mucha gente me ha comentado como cancelarla entonces ésta se quita se deja solo la tapita porque los tornillos quedan exacto y se tapa se le pone un pata padrita y si quieren quitarle el canuto ya lo quitan la pura tapita se la ponen ahí y lo mismo siguen aquí la línea donde queda el tubo del escape ahí mismo la misma tapita dejan y la soldan la misma tapita le ponen un tapabordito la soldan y la vuelven a atornillar y ya sacan esto ya lo sacan por completo y éste y éste lo pueden desconectar lo pueden desconectar y hay un y hay un y hay un hay un una clampa que va aquí adentro para que éstas quede cancelada que no funcione éste sólo para calentar el aire acá adentro para quemar los los gases se pone el rojo vivo la válvula de adentro ya que más ayuda a quemar los gases entonces para la que para los que me han estado preguntando cómo cancelar la válvula es facilito si ustedes están en un país como méxico en un pueblo donde no les moleste el el sistema ambiental pueden cancelarla pero aquí no es permitido en eeuu tiene que tener todos sus todas sus cosas entonces como les digo mucha gente en eeuu me he dicho si me sigue prendiendo el código este tiene que checar bien las válvulas esas todos los los sensores entonces ahorita vamos a poner el manómetro acá vamos a prender el carro y vamos a poner el manómetro a cuánto está llegando otra cosa que vamos a hacer es bueno vamos a checar a ver qué tanto cuál es el vacío que tenemos miren les voy a mostrar un poquito por dentro cómo está el carrito miren sus silloncitos como lo dejado lo lave todo por dentro miren cómo está es una chulada sólo este pedacito aquí este pedacito no sé alguien le metió el desarmado para sacar el estéreo donde estaba y ahí lo pueden ver está hermoso por dentro ok está hermoso así que ahí se los estoy poniendo ahí se los estoy poniendo mira para que lo vean entonces como les digo ahorita lo vamos a prender y ya se quito el sonido se acuerdan que sonaba mucho ya el motor tipo está muy bien pero como les digo lo que voy a checarles porque me está porque no está porque es el problema este entonces voy a checar ahorita el vacío entonces miren muy poquito vacío en el que tenemos esto significa que hay una pula de vacío como aquí en la parte entonces vamos a tratar la manera de seguir el vacío es muy poquita entonces porque tenemos que tener un vacío tenemos que poner vacío bueno aquí no se ve que se compran eso quiere decir que está bien no está bien ahorita le voy a poner un motor bueno ahorita le voy a poner un motor bueno aquí le voy a poner un motor bueno eso está trabajando bien la válvula entonces ahorita vamos a ver aquel porque cuál es el problema del vacío vamos a seguir la línea y vamos a ir echando aire para ver qué está pasando si se queda cerca ahí no hay problema tenemos que tener entre 18 y 10 18 a 20 en eso donde dice motor normal o desperdida ahí donde está a la mitad ok bueno entonces aquí en este si no entonces este es el problema por cual los inyectores están sobrecargados de combustible hay algún problema en el vacío vamos a seguir la manguera ahorita lo vamos a apagar y vamos a echarle aire a la manguera para ver qué está pasando bueno podemos ver que ya lo conecte aquí podemos ver qué que no agarra aire señas que hay una fuga en todos lados vamos a a desconectar a desconectar esta manguera bueno vamos a poner por acá la cámara vamos a tapar esta manguera para ver si succiona aire no entonces aquí vamos a tapar vamos a desconectar acá abajo vamos a desconectar este estamos seguros que éste viene de allí ok ok aquí se siente el aire por no se detiene entonces está llegando hasta la este es el mismo que viene acá miren aquí lo pueden ver miren esta es la misma T donde estoy conectado del regulador de gasolina y vamos a taparle con el dedo para ir buscando dónde está la conexión ok entonces vamos a seguir vamos a tapar aquí vamos a ver o ahí sí ya miren entonces aquí estamos seguros que aquí va el aire ok 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 entonces el problema va a estar acá entonces como les digo ustedes le pueden estar echando aire con una manguera pero poco poquito con muy poquito muy poquito aire porque si le dan todo lo que puede un compresor entonces lo van a lo van a dañar las mangueras pueden reventar aquí medio se detiene el aire ok vamos a desconectar la de acá abajo la del aire la del aire la del AC ah aquí está el problema miren como lo iba a encontrar miren las ratas se comieron la allá abajo las ratas se comieron eso ok entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a vamos a tapar aquí las dos y vamos a ver si el aire se sigue yendo no ahí está ok entonces aquí pueden ver miren esta que va hacia abajo en la parte de abajo miren aquí está el hoyito eh ok ese es el problema entonces vamos a ver si la cortamos si nos alcanza si no vamos a poner una aunque tenemos nueva por acá vamos a poner una nueva ok aquí tenemos la manguera nueva la vamos a conectar del vacío del lincín miren ya está bien ya está cayendo hielo es señas de que está mal el tiempo ahorita miren los pedazos de hielo que caen ahí entonces ahora sí ahora sí ahí se vino la tormenta bueno entonces ahora vamos a ver el bachín acá vamos a quitar todo porque se nos va a mojar todo por acá ya se vino la tormenta de hielito miren ahí está cayendo ya un montón de hielito ya ok vamos a a guardar estas cosas aquí ya se nos vino la 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 nieve miren aquí pueden ver ya que está cayendo ya muchos hielitos es como granizo bueno entonces ahorita vamos a a ver allá parece que encontramos allí el error de esa manguerita voy a seguir buscando las demás pero ahorita vamos a terminar viendo acá a ver ahora cuánto de aire tenemos ok bueno ahí lo prendimos y ahí pueden ver todos miren ahí subió ya ahí tenemos 15 ahí estamos subiendo ya vamos a quitar cuánto de aire tenemos ahora ahora sí miren ahora sí ya se oye el aire hasta acá eso lo pueden checar ustedes manualmente también que esté echando el aire acá bien ahí sí entonces este es el problema por lo cual no estaba abriendo el regulador entonces esto lo vamos a conectar y ese es el problema por la manguera esa que estaba ahí comida de la rata voy a seguir como les digo esto tiene que llegarme esto tiene que llegarme ah vamos a conectarlo en este otro manómetro como les enseñe en el otro motor bueno ahí va mira primero lo puedo conectar con una mano bien todavía está un poquito miren todavía está en la aguja pero ya está llegando casi al verde donde lo pueden ver entonces vamos a seguir checando los demás vacíos pero ese ese sí estaba muy mal todos los vacíos estaba estaba yendo entonces ahora hay bastante aquí entonces eso quiere decir eso quiere decir que como les digo esta manguera la llevamos aquí tenemos que seguir oh no es que no puse la ya no corte la que es miren como estos videos esto es amateur volví a dejar la misma que está rota miren ya había cortado la otra oh aquí está la vamos a poner de una vez además como que cuando empezó a llover ahí me desorienté un poco vamos a ponerla puse la misma vamos a poner la buena la nueva a la nueva vamos a poner la otra aquí miren ya había dejado la otra miren ya está ahí está ahí está y ahí para arriba eso quiere decir que está bien ¿Se acuerdan que estaba la aguja hasta acá? Por acá, sí. Así estaba. Está bien, está bajando el aire. No lo detení. Ahora sí, está bien. Disculpe que le voy a apagar. Ahora sí hay mucho más aire, pero ya no se cae la presión. Como se caía primero. Ahí está. Vamos a levantar. Ya se vino la agüita. Hay que empezar a checar todo esto. Para mí es fácil. Estos motores son bastante fáciles. Y mucho más fáciles son los carros nuevos. Les voy a poner los motores más nuevos. Miren que facilidad. En el 2.7. Este es el 2.7 Toyota. Esta es la Tacoma. La más nueva en el 2.7. Donde va aquí. Cuando aceleras. Como tiene aquí. Este hay aire ahí en el múltiple. Cuando acelera se va. Lo mismo se pierde. Pero miren que sencillo este. Lo de ellos. Lo salen los dos aquí. Lo igualito a lo mismo. Y de aquí sale uno. A la que está acá abajo. La que está abajo. Miren. Entonces es controlada. Por este. Por este. Por este VSB. Que está acá abajo. El verdecito. Que está al fondo. Es controlada. Este es un 2.7. Este es un 2.7. Y ahorita les muestro el 2.4. Miren. Este es el mismo 2.4. Tiene donde mismo. El vacío este. Acá. Miren. Le voy a comentar. Un pequeño truquito. Cuando ustedes quieran sacar gasolina. De todos estos cargos. Que son Toyota. Solo quiten esta línea. Qiten esta línea. Solo que esté prendido el motor. Bueno. Qiten la línea apagado. Ponen una manguerita. Para un galón. De aquí. Y prenden el carro. Solo prendido. Y van a sacar gasolina. Para que no le andan metiendo mangueras. Al tanque. O allá por el tanque. Aunque el Toyota. Todo el Toyota. Tiene tornillo. En el tanque de combustible. Todo el Toyota. Tiene un tornillo abajo. Pero es mucho más complicado sacar. En cambio. Aquí. Miren. Sacan aquí. Ponen la manguerita acá. La ponen a un. A un galón. Y ya. Y ya. Ya que agarren la gasolina. Que estén van a agarrar. Vuelvan a conectar esta. Y ahí lo dejan. Sin acelerar el motor. Solo prendido. Entonces prendido. Va a estar descargando. Y aquí le sacan gasolina. Así es que por ahí. Quieren pues. Bueno. Entonces miren. Este es lo mismo. Todo esto. El 2.4. Que es el 2.400. El 2.7. Que es el 2.700. Bueno. Esto es lo mismo. Miren. Lo mismo. Miren. El funcionamiento de las válvulas. Eso. Y el. Y el VSB. Que van a parte de abajo. Que las controla. Para que abra la válvula. La válvula. De acá adentro. Esa está controlada. Igualito. Igualito. Funciona. Todo tipo de carro. Tiene. Este funcionamiento. Esto no más. Que ahora viene con el. Con el sensorcito. VSB. Pequeños. Pero. En los carros más viejos. Trae un sensor. En el motor. Cada que se calienta el agua. Abre ese sensor. Y hace que el. El aire pase. A las válvulas. Es lo mismo. No más que el otro. Es con. Con temperatura de motor. Y esto es. Eléctrico. Con señal de computadora. En estos carros. Pero es lo mismo. Facilito. Todo. Todo es lo mismo. Y ahora me van a estar preguntando. Por qué son igualitos los motores. Son igualitos. Todo. Es lo mismo. Y lo único que cambia. Es en el cilindraje. En la cilindraje. Y el motor este. Este es. Miren. El 2RZ. Es el 2RZ. Este. Es el 2RZ. Y 16 válvulas. El 2.4. Ahora les voy a decir. En qué se diferencia. Miren. En qué diferencia. Que este es el 3R. Aquel es el 2RZ. Y este es el 3RZ. Ok. Y si quieren estar seguros. Vayan. Allá abajo. Miren. Están unas letras en el motor. Ahí tiene la misma numeración. 12RZ. Y el 3RZ. El 3RZ. Es el 2.7. Ok. Ojalá les haya servido. Todas estas cositas. Que les digo. Este. Deseo lo mejor. Muchas gracias. Por ver los videos. Bendiciones. Cuídense mucho. Ya llegué a media hora. En estar aquí. Hable. Pero ojalá les sirva de algo. Que Dios me los bendiga. Y. Mire. Ya este video. No me alcanzó. Quería grabar un pedazo. De un. De un. Que me han recomendado. Me han dicho. Pues que lo necesitan. Perdón. De un 22R. Del año 86. Quieren lo que es. Todo lo que es. De las mangueras. Si. Este camarada. Me escucha. Perdón. Este. Luego voy a hacer un video. De eso. O luego. Le mando. Voy a tratar la manera. De mandarle una foto. A este personaje. Que me ha. Pedido. Todo lo que es. El. El vacuum. Del. Toyota 22R. El 86. Entonces. Este. Que Dios me los bendiga. De veras. Saluditos. A todos. Por ahí. Que han estado. Mandando mensajitos. Ojalá. Les sirva. Las respuestas. Y si no. Pues también. Les dejo. Los videos. Para que. Este. Los puedan agarrar. Por ahí. Y nos pasamos. A retirar. Ya que está. Vino el agua. Me estoy mojando. Y. Este. Ahí. Les estaré poniendo. Más. Y como les. He venido. Diciendo. Sobre todo. Estos. Aquí. Es lo más sencillito. Pero pues. Yo trabajo. Todos los días. En estos carros. Hay gente. Que no trabaja. Y se contrapea. En todo. Lo que son. Estos. 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 Prae votos. Y si es que. Necesitan. Como les digo. Esto. Es bastante. Sencillo. Todo esto. Pero no tiene que ver ningún. Una fuga de aire. Enlarını. Ninguna fuga de aire. Todas las mangueras. Tenen que estar. Y en el 100%. Perfectas. El vos. Estas. Rodas. Podrías. Las abrazaderas. Eso. Es. Mucho. Probloma. Eso. Les daña el motor. Por muchas. por muchas causas que les puede dar un motor si tienen fugas acuérdense que esto trabaja a presión de aire todo está calibrado con sensores que miden el aire y si algo no está midiendo bien va a ser un descontrol en el motor así que una de las cosas muy importantes en los motores es la compresión los 6 cilindros, si es 6 o los 474 que la compresión esté arriba de 100 de 100 para arriba se los garantizo que la van a hacer trabajar pero si está ya antes de 100 el temblor del motor ya no lo van a poder controlar así que nos vemos a la próxima, Dios me los bendiga disfruten de este fin de año que se la pase muy bonito y ahí estaremos en comunicación siempre haciendo otros videos hasta pronto